Primeras sillas de adelante Gloria al Señor, alabado sea el nombre de nuestro Dios para que así los que vengan y señalan después puedan tomar los asientos de atrás y así estemos más en orden, bendito sea Dios Gloria al Señor también a los diáconos en la parte de aquí arriba, les invito también que puedan pasar Gloria al Señor bendito sea el nombre de nuestro Dios adoramos y damos gloria a nuestro Dios también las hermanas ancianas locales las que puedan llenar este espacio de aquí también pueden pasar para que den el lugar a a los que nos visitan en esta hora, Gloria al Señor bendito sea el nombre de nuestro Dios Gloria al Señor adoramos y bendecimos Gloria al Señor les voy a invitar que se pongan sobre sus pies para leer una lectura bíblica en el libro de Isaías en su capítulo 12 para la gloria y la honra de nuestro Dios Gloria al Señor bendito sea el nombre de nuestro Dios adoramos y bendecimos el nombre de nuestro Dios en esta noche porque nuestro Dios está en este lugar Gloria al Señor bendito sea el nombre del Señor vamos a leer el libro de Isaías en el capítulo 12 el himno de acción de gracia, Gloria al Señor bendecimos y adoramos el nombre de nuestro Dios en esta hermosa hora, Gloria al Señor bendito sea el nombre de nuestro Dios gracias Gloria a Dios, aleluya Isaías capítulo 12 teniéndolo todo lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y nos dice en aquel día dirás cantaré a ti, oh Jehová pues aunque te enojases contra mí tu indignación se apartó y me has consolado de aquí Dios es salvación mía me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Jehová Jehová quien ha sido salvación para mí sacaré con gozo agua de la fuente de la salvación y diré en aquel día cantar a Jehová aclamar su nombre hacer célebres en los pueblos sus obras recordar que su nombre es engrandecido cantar salvos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas se ha sabido esto por toda la tierra regocícate y canta oh moradora de Sion porque grande es en medio de ti el Santo de Israel bendito sea el nombre de nuestro Dios el Santo de Israel está en este lugar alabado sea el nombre del Señor damos la bienvenida a los hermanos que nos visitan en esta hora bendito sea el nombre del Señor la iglesia local les da la bienvenida a los hermanos que nos visitan en este primer día de aniversario en este primer día de acción de gracia por la bondad y misericordia de nuestro Dios para con cada uno de nosotros bendito sea el nombre del Señor vamos a comenzar a glorificar y bendecir el nombre de nuestro Dios a continuación vamos a pasar a un tiempo de alabanza con nuestra hermana Oralia Flores juntamente con ella adoremos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios porque Él merece toda adoración gloria al Señor bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca en Jehová se gloriará mi alma lo oirán los mansos y se alegrarán engrandecerá Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias aleluya bendito el nombre del Señor el Señor les bendiga hermanos Señor les bendiga más hay un pueblo hermoso en esta preciosa bendecida noche amén estamos celebrando fiesta Jehová amén sean bienvenidos todos nuestros hermanos que nos visitan los pastores amén cada uno hermano de mis hermanos que les acompaña a los pastores y hay amigos en esta preciosa noche son bienvenidos a la casa del Señor aleluya doy gracias a Dios por este hermoso privilegio amén bendito el Señor que me ha concedido hermanos y mis hermanos límites a mí vamos a continuar hermanos aleluya bendiciendo el nombre del Señor vamos a empezar con la alabanza que dice sean bienvenidos todos son bienvenidos a la casa del Señor gloria a Cristo gloria a Cristo aleluya gloria a Cristo aleluya aleluya sean bienvenidos amados y hermanos en el bonito nombre de Cristo Jesús alegre que strong alegre ya union aleluya aleluya g doctor ro взirroso de boca de Dios que siempre contiga los pasos contados a la vez que nos llegan a este lugar en el día glorioso corona de tronco un truco de gloria que Jesús está en el día glorioso de la corona contemos volvemos con la gloria que Jesús está en el día glorioso de los ojos de esta noche en el día glorioso al nuevo y al mal por su ser el amor contemos toda la vez hasta la hora que siempre contiga a nuestro alma en el corazón en el día glorioso toda la vez hasta la hora que siempre contigo a nuestra alma en el día glorioso en el día glorioso en el día glorioso que Jesús está en el día glorioso 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 y el sea glorioso que Jesús está en el día glorioso en el día glorioso de este día弹so la palabra Estemos listos todos los hermanos A la llamada de los santos El tiempo viene a la llave de los santos Y el amor no se lloró Las mis compañeras ya hicieron La llave de los santos El amor no se lloró 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 ¡Gracias! 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 Amor tan glorioso Oh Amén. 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 que este año ha sido de batalla de prueba, de lucha, pero aquí estamos, quizás Satanás hermano pensó hermanos que en quitarnos la vida, pero Dios, a Dios le plaseó hermano, que estemos en pie de batalla, celebrando un año más de victoria amén, aleluya, hemos pasado lucha, pero hasta aquí podemos decir, obedecer, Jehová nos ha ayudado, aleluya poderoso es el nombre de Dios hermanos, son 21 años de victoria amén, 12 años que he compartido a la iglesia hermanos, con mis hermanos aleluya, 12 años de estar hermanos, celebrando fiestas, Jehová aleluya, estoy agradecida con Dios por ello hermanos, aleluya hay mucho, aleluya, que agradecer a nuestro Rey, amén poderoso es el nombre del Señor Dios vestía a nuestro pastor a nuestro compastor, a todos los líderes hermanos, aleluya, ya que hermanos ellos tienen, hermanos, aleluya, una carga fuerte, pero Dios hasta aquí les ha ayudado también hermanos, aleluya sigámonos gozando hermanos, me gozo en verles, amén, a un pueblo que ha sido redimido con la sangre del Cordero, amén, el Señor les bendiga gloria al Señor Dios bendiga a nuestra hermana por el tiempo de alabanza al cual hemos gozado de la presencia de nuestro Dios, también tenemos amigos en esta hora, damos la bienvenida a la amiga Dania Velázquez, sea bienvenida a este lugar, gloria al Señor también el hijo hermano Reynaldo sea bienvenido a este lugar, le damos gloria y honra a nuestro Dios a continuación vamos a dar tres tiempos el primer tiempo será para los músicos con dos alabanzas luego va a estar pasando nuestro hermano Pastor Osvaldo Polunto y por último nuestro hermano Ronnie Tobar vamos a dejar los músicos en cada uno de vosotros y gozémoslo en la presencia de nuestro Dios gloria al Señor bendiga hermanos en esta noche nos hemos venido a gozar a la casa del Señor amén ya donamos unas hermosas alabanzas a nuestro Dios y le voy a invitar que se ponga de pie con nosotros y adoremos al Señor no sé si usted ha escuchado esta alabanza pero es una alabanza muy hermosa en la cual nosotros ofrecemos nuestra alma nuestra vida, nuestro ser al Señor en adoración verdad en ofrenda a nuestro Dios gloria sea al nombre de Jesús si usted se la sabe ayúdenos a entonarla vengo ante ti Señor Jesús y he venido ante ti para ofrecer mi alabanza y gratitud tú eres digno mi Jesús de recibir la gloria y el oro aquí estoy Señor ante tu altar hoy entrego ante ti todo mi ser obra, obra, obra en mi interior dame un nuevo corazón dirigido por tu Espíritu Señor vengo a ofrecer mi Señor mi corazón enamoración 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 déjame entrar al santo lugar te quiero adorar te quiero adorar me ocupo mi ser quiero adorar a tus pies a tus pies cual perfume de grato quiero llenar el santo lugar te adorar yo yo Señor Señor Jesús yo he venido ante ti para ofrecer mi alabanza y gratitud Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Obra ahora en mi interior a su nuevo corazón, dirigido por tu Espíritu, Señor. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Deja adentrar, al tanto roncar, de pedir adorar. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Mi Señor, mi corazón en adoración. Vengo a ofrecer, mi corazón en adoración. Yo poco hice a tus pies, al perfume de gran dolor. Hoy entrego ante ti todo mi ser. Quiero que no te digas. En el Santo lugar, en el Santo lugar, en el Santo lugar. Con adoración. no a tu Litauro. en el Santo lugar, en el Santo lugar. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. No hay crujeras, no hay barreras, no hay nada que te detenga Nada es imposible para Dios Nada es imposible para Dios Nada es imposible para Dios No hay crujeras, no hay barreras, no hay nada que te detenga Nada es imposible para Dios Nada es imposible para Dios Nada es imposible para Dios No hay crujeras, no hay barreras, no hay barreras, ni nada que te detenga Nada es imposible para Dios No hay murallas que Él no pueda derribar No hay enfermedad que Él no pueda sanar No hay enfermedad que Él no pueda sanar No hay problemas que Él no pueda resolver Nada es imposible para Dios Nada es imposible para Dios No hay carne No hay murallas que Él no pueda derribar No hay enfermedad que Él no pueda sanar No hay enfermedad que Él no pueda sanar No hay enfermedad que Él no pueda sanar No hay problemas que Él no pueda resolver Nada es imposible para Dios Nada es imposible para Dios Nada es imposible para Dios No hay fronteras, no hay barreras Y nada que te despeja Nada es imposible para Dios No hay murallas que no pueda derribar No hay enfermedad que no pueda sanar No hay problema que no pueda resolver Nada es imposible para Dios No hay murallas que no pueda derribar No hay enfermedad que no pueda sanar No hay enfermedad que no pueda sanar No hay problema que no pueda desolver Nada es imposible para Dios No hay murallas que no pueda derribar No hay enfermedad que él no pueda sanar No hay problemas que él no pueda resolver Nada es imposible, nada yo Nada es imposible para Dios Nada es imposible para Dios Señor lo bendiga hermanos, sigámoslo rezando Gloria al Señor Dios les bendiga amados hermanos Que el Señor les bendiga una vez más Cuánto nos estamos gozando en esta hermosa y bendecida noche Cuánto nos estamos gozando en esta noche, gloria a Jesús Denle una ofrenda de palmas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios En esta noche, gloria a Jesús Damos gracias al Señor por esta hermosa bendición Amados hermanos, 21 años de victoria, verdad Qué fácil se dice 21, verdad Alabado sea Dios, pero 21 años de pruebas 21 años de amados hermanos, de tribulaciones Probablemente, gloria a Jesús Pero en esta noche podemos decir Envenecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová En esta noche podemos decir que El pueblo de Dios está en victoria, gloria a Jesús Cinco de esos 21 años El Señor me permitió congregarme en esta congregación Y celebrarlos Y gozarme Como en esta noche, gloria a Jesús El escritor decía Una palabra Y decía Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros Pero nosotros salimos de ustedes Pero seguimos siendo de ustedes Lo alaba todavía, ven Somos un solo cuerpo en Cristo Somos una sola iglesia Poderoso sea Dios Hasta que Cristo venga Seguiremos unidos como iglesia Poderoso sea Dios Amén Así que me gozo en esta noche De poder ver este hermoso pueblo En este lugar De poder ver Amados hermanos Esta columna de líderes En este lugar Y de poder ver a mi pastor Marco Cruz también ¿Verdad? Gloria a Jesús Y damos gracias al Señor Por la obra perfecta Que está haciendo en su vida Gloria al Señor Me gozo de una manera Muy especial Amados hermanos De poderle saludar En esta noche Gloria a Jesús Como decía mi hermano ¿Verdad? Alabado sea el nombre del Señor Tenemos mucho gozo Y estamos muy contentos ¿Verdad? Gloria a Jesús Venimos de la iglesia De Dios, manantiales de vida eterna Ubicada en River, en Nueva York Allá el Señor Los tiene trabajando Por su misericordia ¿Verdad? Quiero pedir a los hermanos Que venimos de aquel lugar Que se pongan de pie Alabado sea Dios Aleluya Gloria a Jesús Y quiero pedir a mi esposa Que pase a este lugar Porque queremos entonar Una alabanza Para la honra Y la gloria del Señor Se puede ¿Verdad? Se puede adorar a Dios ¿Verdad? Aleluya Gloria a Dios Vamos a A entonar una alabanza Quiero dejar a mi esposa Para que lo salude Y si gusta Póngase de pie Y le damos libertad Al Espíritu Santo En esta noche Porque a eso Hemos venido a celebrar Esta grande victoria Gloria a Jesús Grandes cosas A Ejo Que va con nosotros Estaremos alegres Todos Y a todos Decía el salvista Gloria al Señor Gloria a Dios Aleluya Dios bendiga a su pueblo Bendito sea el nombre de Dios Bendito sea el nombre de Dios Dios bendiga a mi pastor Y a su esposa A su familia Y a los líderes Dios los bendiga En esta preciosa noche Aleluya Dice Aleluya En la carta De segunda Timoteo 4 5 Pero sé sobrio en todo Soporta las aflicciones Haz obra de evangelista Cumple tu ministerio Bendito sea el nombre de Dios Vamos a entonar una alabanza Aleluya Vamos a tratar de cantarla Alabado sea el nombre de Dios Día de unción Día de poder En esta noche Aleluya Porque aquí está el poder Del Espíritu Santo Con su pueblo Abrigándonos Alabado sea el nombre de Dios Aleluya Poderoso Dios Aleluya En mi pasado Se levantó una tormenta Aleluya En mi pasado Pensé perder la guerra Aleluya En mi pasado No tenía fuerzas Para batallar Pero así me dijo Jehová Levántate Levántate Hoy es tu día Para que sienta mi presencia Que hoy reciba nueva fuerza Día de unción Día de unción Día de poder Todavía allá Yo sigo de pie En mi pasado En mi pasado se levantó Día de unción Día de unción Día de unción Día de poder Para que sienta mi presencia Día de unión Día de unión Día de unión Día de poder En esta batalla no me rendiré, porque contigo Dios ha sido mío. Un día de unción, un día de poder, sacaré mis manos y declararé, que en esta batalla no me rendiré. Un día de unción, un día de poder, sacaré mis manos y declararé, que en esta batalla no me rendiré. Un día de unción, un día de poder, sacaré mis manos y declararé, que en esta batalla no me rendiré. Un día de unción, un día de poder, sacaré mis manos y declararé, que en esta batalla no me rendiré. Un día de unción, un día de poder, sacaré mis manos y declararé, que en esta batalla no me rendiré. Un día de unción, un día de unción, un día de poder, sacaré mis manos y declararé, que en esta batalla no me rendiré. Un día de unción, un día de poder, sacaré mis manos y declararé, que en esta batalla no me rendiré. Un día de unción, un día de unción, un día de unción, un día de poder, sacaré mis manos y declararé, que en esta batalla no me rendiré. Un día de unción, un día de unción, un día de unción, un día de unción, un día de poder, sacaré mis manos y declararé, que en esta batalla no me rendiré. Un día de unción, un día de unción, un día de poder, sacaré mis manos y declararé, que en esta batalla no me rendiré. Un día de unción, 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 un día de unción Y al enemigo le demostraré, que todavía yo sigo de pie Y día de unción, día de poder, alzaré mis manos y declararé Que en esta batalla no me rendiré, porque conmigo Dios ha sido fiel Amén, gloria a Dios, hay poder en la sangre de Cristo en esta noche Adoramos la presencia del Espíritu Santo de Dios en este lugar Bendito sea Dios en esta hora Alabado sea Dios, gloria a Jesús Mi alma adora a Dios, una unción preciosa en esta noche Hay una libertad preciosa para adorar al Señor hermano, gloria a Jesús Quisiera dejar, aleluya a la iglesia, con dos versículos de la palabra del Señor Que se encuentra en Génesis capítulo 26, versos 12 y 13 Quiero dedicárselo de una manera muy especial a mi pastor Marcos Cruz Dice de la siguiente manera Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año al ciento por uno Y lo bendijo Jehová El varón se engrandeció, se fortaleció hasta hacerse muy poderoso Dios le bendiga Gloria a Dios, que el Señor le bendiga hermanos ¿Cuántos creen que es día de unción y día de poder en esta noche? Estamos muy felices hermanos porque estamos cumpliendo 21 años de aniversario hermanos Que no ha sido fácil, pero Dios ha estado con nosotros en todos esos años Recuerdo cuando llegué a esta congregación en el año 2004 Llegué enfermo, me sacaron de un hospital, recuerdo Y llegué, me senté en la primera banca El predicador hizo el llamado, acepté a Cristo Había probado de todo hermano Para ser curado de la enfermedad que tenía Y no, los brujos no podían La medicina tampoco Pero el día que vine a él hermano Jesús me sanó Se llevó todos mis males Y Eso fue el año 2004, 7 de julio del 2004 A los pocos días 2005 me bauticé 2006, 2007 por ahí Dios empezó a Sacarme a predicar 2000, recuerdo 9 me casé En esta iglesia 2011 hermanos Comencé a Con el ministerio evangelístico ahí Con un grupo muy especial de esta iglesia A predicar por todos lados Y así Dios nos ha llevado hermanos Me ha regalado 3 hijos hermosos también El Señor 4 Ya que la primera pues partió con el Señor Y recuerdo ya por el año 2007 Por ahí que tuve una experiencia Tremenda Donde veía al enemigo Que nos señalaba a mi pastor y a mí Decía a los dos los voy a destruir Pero hasta el día de hoy no ha podido Y nos ha tirado fuerte Nos ha tirado duro Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado Porque el que está con nosotros Es más grande que el que está en el mundo Así que doy gloria al Señor Por todos esos años hermano amado Alguien me dijo Un anciano del concilio Y usted tantos años que lleva en el concilio ¿Por qué no ha salido a pastorear? Yo le digo porque Dios me llamó como evangelista No como pastor Y si un día Dios me quiere llevar a esa área de pastor Dios lo va a hablar Dios lo va a confirmar Todo al tiempo de Dios Pero mientras tanto yo estoy enfocado en lo que Dios me tiene Que es predicando el evangelio Así que quiero invitar a mi esposa Para que cantemos un canto que Dios me regaló Muy especial titulado Feliz Aniversario Y se lo quiero dedicar a la iglesia En este lugar Gloria a Jesús Hermanos que el Señor le bendiga Que el Señor le bendiga más Estamos en victoria hermanos Yo no sé si usted se siente en victoria Pero yo me siento en victoria Gloria a Jesús, aleluya De esos 21 años, gloria a Jesús 17 años, gloria a Jesús, aleluya El Señor me permite hermanos Estar en esta hermosa congregación Dios bendiga a mi pastor, gloria a Jesús Gloria a Jesús Dios bendiga también a su esposa Y a todos los hermanos Los amo en el amor del Señor Y adelante hermanos Hay que seguir luchando, gloria a Jesús No es fácil, gloria a Jesús A veces arrastra, gloria a Jesús A veces empujones Pero tenemos que llegar al cielo hermanos Gloria a Jesús, aleluya Vamos a llegar hermanos Vamos a escuchar el sonido de esa trompeta Gloria a Jesús Y nos vamos a gozar allá con el Señor hermanos Denle un aplauso al Señor, gloria a Jesús Y vamos a entonar ese hermoso cántico, gloria a Dios Que el Señor le regalaba a mi esposo Y cuando Él me dijo que lo cantara, gloria a Dios Yo esperaba este momento hermanos Cantarlo aquí, gloria a Jesús, aleluya Donde el Señor me permitió nacer de nuevo, gloria a Dios Y hoy vamos a cantar y gloria a Jesús, aleluya Hoy es un día muy especial Póngase de pie hermanos, gloria a Jesús, aleluya Nos ayuda con sus palmas hermanos Vamos a cantar con mucha alegría al Señor Por estos 21 años de victoria ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hoy es un día muy especial Hemos venido a celebrar Amada iglesia, un año más Que Dios te brinda en su verdad Cantemos todos de corazón Cantemos todos gloria al Señor A Jesucristo el Salvador Que nos concede un año más A Jesucristo el Salvador Que nos concede un año más Gracias Dios, bendice a tu iglesia Gracias Dios, bendice a su pastor Gracias Dios, por este aniversario Que nos has concedido Para estarnos gozando Hoy es un día muy especial Hemos venido a celebrar Amada iglesia, un año más Que Dios te brinda en su verdad Amada iglesia, un año más Que Dios te brinda en su verdad Cantemos todos de corazón Cantemos todos gloria al Señor A Jesucristo el Salvador Que nos concede un año más A Jesucristo el Salvador Que nos concede un año más Gracias Dios, bendice a tu iglesia Gracias Dios, bendice a su pastor Gracias Dios, por este aniversario Que nos has concedido Para estarnos gozando Gracias Dios, bendice a tu iglesia Gracias Dios, bendice a su pastor Gracias Dios, bendice a su pastor Gracias Dios, por este aniversario Que nos has concedido Gracias Dios, bendice a su pastor Gracias Dios, bendice a su pastor Gracias Dios, bendice a su pastor Es bueno y para siempre a su pastor Gracias Dios, bendice a su pastor Gracias Dios, bendice a su pastor damos la bienvenida a Dalila Quintanilla, a Jasmine Fuentes y a Kellen Fuentes sean bienvenidas a los atrios del Señor, nos gozamos en la presencia de nuestro Dios ahora a continuación vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios también a través de unos hermosos coros en el cual vamos a cantar juntamente con nuestra hermana Armida Martínez que vamos a cantarle para la gloria y la honra de nuestro Dios, sigámoslo gozando mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía hermanos que el Señor es bendiga, es grande el gozo que tenemos en esta hora porque estamos de fiesta con Jesús y son bienvenidos, son unos invitados bien especial para cada uno de nosotros y quiero decirles que hay alguien que es muy especial para mí también que es mi hijo que está aquí, gloria al Señor gracias a Jesús, gracias a Dios gracias al Señor porque el Señor está tocando al corazón de ella y para la honra y gloria del Señor vamos a cantar los coros pero quiero invitar a mi esposo que me ayuden vamos a comenzar con el coro que dice, en esta reunión Cristo está aleluya, 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 bloria al Señor aleluya, 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 Señor en esta reunión Cristo está Tarea y el tarea, el tarea y el tarea El paseo y Dios libertad Tarea y el tarea ¡Gracias! 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 Y aquí no está tu mansión, volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús y Señor. Volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús y Señor. El mundo de hoy va a estar maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El mundo de hoy va a estar maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. Derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros su poder. Derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros su poder. El mundo de hoy va a estar maravilloso, porque el Señor va a estar maravilloso. El mundo de hoy va a estar maravilloso, porque el Señor va a estar maravilloso. Con poder y gloria nos levantará, Cristo viene otra vez y nos llevará. Desde el cielo vendrá y nos llevará. Oremos hermanos en todo lugar y recibiremos el don celestial. Oremos hermanos en todo lugar y recibiremos el don celestial. En verdad eres de verdad, tú eres salvo y amén. En verdad eres salvo y amén. Amén. En verdad eres salvo de mi finca con tu vida. En verdad eres salvo y amén. Amén. Oh splendor, gloria, salva. Los espectadores para la honra y gloria al Señor. y nos hemos gozado y sigamos gozando alegría a la señora bendiga Gloria al Señor si en verdad eres salvo, díame Gloria al Señor, nos hemos gozado en la presencia de nuestro Dios glorificando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios sin dudar, Dios ha estado con su oído apresto, escuchando el canto de cada uno de nosotros porque lo hemos hecho con el entendimiento y con todo nuestro corazón, con devoción para el Rey de Reyes y Señor de señores, ahora vamos a venir al tiempo donde vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios esa palabra viva y eficaz que dice más cortante que espada de doble filo bendito sea el nombre del Señor y quiero dejarlo con este versículo bíblico que está en el libro de los Salmos en el número 12 versículo 6 que dice las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada siete veces la palabra de Dios ya es bendita no oramos por la palabra de Dios sino oramos por el instrumento que Dios va a usar porque esto nos demanda alabado sea el nombre del Señor santidad y perseverancia bendito sea el nombre del Señor porque somos un instrumento para que Dios se glorifique y hable a un pueblo que viene sediento de palabra de nuestro Dios dejamos a nuestro pastor Milton Canales con cada uno de nosotros y con reverencia atención escuchemos la voz de nuestro Dios y que el Señor les bendiga gloria al Señor gloria al Señor gloria a Dios gloria a Dios santos el Señor Dios les bendiga al pueblo Dios me los bendiga más que vive y a su nombre y a su nombre denle palmas al Rey de Reyes hermanos Señor de señores estamos contentos porque estamos en la casa del Señor y David decía yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos hay un por qué estar alegre hermanos porque estamos en la casa de Dios Dios bendiga al pastor Marcos Cruz mi pastor Dios les bendiga y así a su amada congregación Dios me los bendiga que somos nuestros hermanos somos todos el mismo cuerpo en Cristo Jesús aleluya nada más que uno está aquí y el otro está en Antinto gloria a Dios para allá Dios los llamó y allá estamos todavía ¿cuántos alaban a Dios? ¿cuántos alaban a ese Cristo de la gloria? denle palmas a Dios hermanos Dios no está muerto Él está vivo Él está aquí en esta hora aleluya estábamos hablando que tenemos un Dios grande no sé ¿cuántos tienen un Dios grande? levanten la mano los que tenemos un Dios grande un Dios que hace grandes cosas hermanos y Dios puede hacer algo en su vida en esta noche también aleluya santos al Señor hay una iglesia también allá en Huntington hermanos que se pongan de pie los hermanos que me acompañan gloria a Dios aleluya ahí está el remanente hermanos no estamos todos pero los que están estamos aquí con el deseo de alabar a Dios aleluya ¿cuántos quieren alabar a Dios? saben que Dios los demanda alabanza en esta noche aleluya Dios está hablando desde que empezó el culto que él habita en medio de la alabanza de su pueblo aleluya grande Jehová dice decía el sal lo que le dio el hermano cantar dice alegres a Dios habitante de toda la tierra servida Jehová con alegría es el salmo 100 venir ante su presencia con regocijo reconocer que Jehová es Dios él nos hizo y no a nosotros mismos su pueblo los suyos somos y ovejas de su prado entrar por su puerta con acción de gracia por su satrio con alabanza alabadle porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia Dios es bueno amado hermano aleluya 21 años le ha dado a la iglesia no tenemos que estar contentos con el Señor tenemos que darle gracias a Dios por esos 21 años que Dios ha guardado a la iglesia aquí en Bencho aleluya 8 años hace que yo estuve aquí también con mi hermano pastor aleluya y gracias a Dios que todavía Dios lo mantiene firme aleluya alabamos a Dios Dios es grande iglesia a pesar de las pruebas de las dificultades Dios ha estado con este pueblo aleluya santos al Señor y si está con Él está con todos nosotros lo que pasa es que nosotros hacemos a Dios pequeño hermano el Cristo que yo hablamos es un Dios poderoso un Dios que hace milagros hace maravillas el tiempo de los milagros no ha pasado aleluya vámonos a la palabra del Señor hermano busquen salmo hermano aleluya santos 66 para la honra y gloria de Dios aleluya salmo 66 y alabe a Dios iglesia sabe que para eso Dios lo ha llamado para que cuente todo lo que Él ha hecho no sé lo que Dios ha hecho en su vida pero el Dios que yo alabo ha hecho cosas grandes en mi vida lo bueno que me ha guardado es esa enfermedad suficiente para alabarlo suficiente para estar contento ay santo Jesús aleluya Dios está aquí iglesia Él es real la palabra del Señor vamos a leerla en el nombre del Padre salmo 66 versículo 1 hasta el 7 para la honra y gloria del Señor mire como dice el salmo aclamada a Dios con alegría toda la tierra cantad la gloria a su nombre poned gloria a su alabanza decida Dios cuan asombrosas son tus obras por la grandeza por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos toda la tierra te adorará y cantará a ti cantará a tu nombre el versículo 5 dice venid y ver las obras de Dios temibles en hecho sobre los hijos de los hombres volvió el mar en seco por el río pasaron a pie y allí en él nos alegramos en él enseñará su poder para siempre sus ojos atalayan sobre las naciones los rebeldes no serán enaltecidos puede sentarse a la iglesia aleluya el señor está llamándonos a que le alabemos a que le aclavemos aleluya porque él es un Dios temible un Dios grande un Dios hermano que hace cosas maravillosas aleluya santos el señor Dios hermano es el mismo de ayer y por todos los siglos aleluya este pueblo hermano vemos hermano como Dios guardó al pueblo de Israel aleluya lo guardó hermano por el desierto anduvieron hermano caminando 40 días y 40 noches y hermano Dios no los abandonó Dios siempre estuvo con ellos no les faltó nada hermano así como a usted y a mí no les ha faltado nada hasta este momento porque Dios guarda a su pueblo Dios es grande y temible aleluya oiga el Dios que nosotros tenemos un Dios grande Dios bendiga a los amigos que el Dios que nosotros alabamos es un Dios que está hermano está a la diestra del trono de Dios aleluya no está muerto como lo pintan no está hermano en el madero no está allá en el cielo allá está hermano y no está solo allá sino que está intercediendo por usted y por mí aleluya y por eso el enemigo no le ha hecho nada hasta este momento hermano porque Dios lo ha cuidado Dios ha tenido misericordia de nosotros hermano y por eso no hemos sido consumidos como dice la palabra aleluya como dice la palabra el salmo 124 al no haber estado y va con nosotros dice que vivo oiga al no haber estado con usted señor vivo el enemigo lo hubiera tragado aleluya porque tenemos un enemigo iglesia aleluya por eso usted tiene que adorar a Dios en todo tiempo hay gente que para este tiempo no ha podido adorar a Dios aleluya ha pagado la alabanza pero yo le digo esta noche que se ponga hermano a cuenta con Dios y adore a su Dios aleluya porque Él es grande Él demanda alabanza de nosotros no podemos callar alabanza hermano ni podemos dejar de lo que Dios hace también de decir aleluya mire hermano cuántos pueblos tiene el Señor en esta noche porque Él es grande hermano tiene misericordia de la humanidad y por eso no ha venido porque Él nos ama hermano y Él nos ha llamado para que le adoremos y se aclamará a Dios con alegría toda la tierra o sea que el que ha venido triste que tiene que alegrarse en esta noche porque el Señor me dice que le aclamemos con alegría con alegría con regocijo aleluya con regocijo tenemos que entrar por las puertas hermano contentos alegres aunque le duela la cabeza aunque le duelen los huesos usted tiene que adorar Señor es con alegría porque Él es grande Él es bueno Él es digno de suprema alabanza Él habita ahí en medio de la alabanza de su pueblo aleluya Él quiere hermano que nosotros le alabemos hermano con cántico nuevo búsquelo conmigo salmo 96 mire cántico nuevo quiere el Señor deje de cantar la misma alabanza todos los días alabemos al Señor con alegría dice la palabra del Señor cantada Jehová cántico nuevo cantada Jehová toda la tierra otra vez lo voy a decir hermano cuántos somos tierra y del polvo los hicieron hermano y ahora los hacemos tan arrogantes hermano que no queremos adorar a Dios no queremos darle alabanza al que lo merece Él es digno de suprema alabanza mi alma alaba la gloria del Señor sabe que el pueblo ha perdido la adoración a Dios ha perdido la verdadera adoración a Dios porque Dios no anda buscando otra cosa sino que anda buscando adoradores dice que le adoren en espíritu y en verdad vengamos a la iglesia a adorar esa alabanza que salga de verdad de nuestro corazón porque la merece hermano no sé si usted siente la gloria de Dios pero Dios administraba mi vida con esta palabra que hay que traerle cántico nuevo allá en el mundo cuantas canciones se aprendía y ahora hermano pero ni un sálvulo que nos queda pero ni un texto bíblico que nos ayude si hermano y se lo dan a los ocho días y allá viene a leerlo aquí Dios Dios nos ayuda a la iglesia Dios quiere que nosotros le adoremos hermano cántico nuevo el quiere cántico que ese cántico aleluya salga de nuestro corazón aleluya que no se apague esa alabanza hermano esa adoración suya que no se apague esa adoración mía que no se apague que hay un enemigo que no quiere que usted cante aleluya quiere que esté ahí apagadito por eso le ha puesto esa mascarilla porque el pueblo no quiere adorar a Dios se da cuenta que el Señor nos puede callar por no adorarlo que esa pandemia haya regraído si todos estuviéramos adorándole mostrándonos aquí dándole gracia el culto y damos gracias por los 21 años que nadie se va cumpliendo no ha sido fácil pero más poderoso es el que está aquí hermano que el que está afuera Dios es real iglesia toda la tierra cantada bendecir su nombre anunciar de día en día su salvación proclamar entre las naciones su gloria en todos los pueblos sus maravillas tenemos que anunciar iglesia las maravillas de Dios cuantos creen que Dios hace maravillas si pasaron el mar en seco oiga en seco pasaron el mar dice que fue en seco los ríos también quien lo hizo fue Dios el único que camina sobre las aguas se llama Jesús nadie puede caminar en las aguas pero mi Cristo si lo hizo porque Él es poderoso Él tiene el dominio hermano de todo y todo lo que Él hace dice que todo lo que quiere Él lo hace usted respira porque todavía el Señor quiere que usted esté en este lugar ¿sabía usted que estamos por misericordia en este lugar? no es porque seamos buenos pero mi Cristo si es bueno Él ha pagado el precio iglesia por esta iglesia que Él ha comprado con precio de sangre no valemos oro ni plata dice sino que valemos la sangre preciosa del Cordero por eso le adoramos Aleluya David decía bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca en Jehová se lo hará mi alma lo irán los mansos y se alegarán engrandecerá a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre a eso hemos venido a este lugar exaltar ese nombre que es sobre todo nombre oh santo Jesús Aleluya que bueno es Dios iglesia Dios es bueno porque adorarlo Él quiere cántico nuevo de usted y de mí alabemos a Dios hermanos alabémoslo Aleluya Gloria a Dios Aleluya dice la palabra del Señor en el Salmo 135 versículo 1 al 6 mire lo que dice hermano Salmo 135 mi alma alaba la gloria de Dios Aleluya Él está aquí iglesia Él está aquí Aleluya dice la palabra del Señor alabá el nombre de Jehová alabá el siervo de Jehová oiga los que estáis en la casa de Jehová en los atrios de la casa de nuestro Dios aquí tiene que estar la alabanza los que están aquí en los atrios cuántos alaban a Dios los que están en los atrios todos tenemos que alabar a Jehová los que están en la casa de Jehová y que bueno estar aquí hermano no hay cosa mejor hermano estar en la casa de Jehová porque David decía que era mejor un día estar en la casa de Jehová que vivir fuera de ellos escogería dice estar en las puertas de la casa de mi Dios que morar en las morales ¿verdad? es mejor un día como este hermano estar aquí hermano porque si Cristo viene nos vamos iglesia ¿cuántos alaban a Dios? ¿cuántos quieren irse con el Señor? alabé a Dios porque allá vamos a alabar hermano allá no lo ocupan para otra cosa el Señor es para que usted le adore y para que yo le adore también para eso lo ha hecho el Señor para la alabanza de su gloria a veces que nos lo olvida hermano allá andamos buscando a saber que a donde me quiere el Señor a donde lo quiere aquí en la iglesia lo quiere aquí lo quiere humillado adorándole para eso lo quiere déjenme andar buscando otras cosas pues y porque a veces perdemos la comunión con Dios y después antes que hasta llorábamos cuando cantábamos el canto ahora nada hermano ahora no se siente nada que usted se quiera y dice no dice es que en el tiempo el frío y dice ¿cuál es el frío? lo mejor en la iglesia le quiere cantar y en el trabajo no canta ni en la casa tampoco aleluya los afanamos más en los negocios de la vida que adorar a Dios este Señor quiere un iglesia que le adore con la iglesia que le adore que le busque que clame fiervado hay que venir con regocijo aleluya dice los que en la casa de Jehová está ahí por las noches alzar vuestras manos al su antuario y bendecir el nombre de Jehová desde Sion te bendiga Jehová el cual ha hecho los cielos y la tierra están dándose cuenta quien es el Dios que nosotros alabamos el que hizo los cielos y la tierra tanta tecnología hermanos pero ni un pedacito de tierra pueden hacer ya está hecho los cielos no los pueden mirar tampoco pero Cristo si los hizo el de él es todo hermano el que hizo los cielos y la tierra y para donde va usted y voy yo para donde vamos para donde vamos al tercer cielo dice que allá dice que hay cielo nuevo y tierra nueva Apocalipsis lo dice 21 donde vuela la justicia donde no habrá más llanto ni dolor ya no nos vamos a acordar de aquí hermano allá va a ser solo adoración en la nueva Jerusalén aleluya él viene pronto por la iglesia pero la iglesia que le adora si porque nos podemos quedar iglesia podemos estar confiados que estamos adorando al Señor y la adoración puede ser solo de labios como dijo allá el pueblo este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos Dios quiere el alabanza de corazón es para él pues usted no viene a cantarle a nadie hermano para que me mire no 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 Dios no mire para que lo mire Dios si esa alabanza la reciba él si yo si quiero que me mire aleluya porque es lindo es lindo adorar a Dios aleluya santos del Señor el salmo 98 8 versículo 1 para que usted mire porque hay que adorar a Dios hermano él merece la alabanza demanda la alabanza de mí de usted aleluya 98 1 sabe que Dios nos salvó él nos ha salvado por eso tenemos que adorarle tenemos que darle la alabanza de contentos alegres dice cantaba Jehová cántico nuevo otra vez lo repito porque ha hecho maravillas su diestra los ha salvado y su santo brazo Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones descubierto su justicia se ha acordado de su misericordia y de su verdad para en la casa de Israel todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios cuantos alaban a Dios todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios y ya no hay ignorante hermano que no sepa que Cristo salva todos saben que Jesús es el hijo de Dios la salvación está ahí hermano gratuita para los amigos aleluya todos hemos visto la salvación de Jehová y por eso estamos en este lugar porque Él nos ha salvado Él nos ha salvado hermano de la ira venidera porque viene un día grande dice la Biblia un día terrible pero gracias a Dios que Dios ha metido su mano y los sacó de los senagos y los tiene sentados en silla de honra usted tiene que hablar a Dios porque ya no es el mismo ya no es la misma Dios la ha cambiado santo es el Señor y si no la ha cambiado Dios la puede cambiar en esta noche porque Él es grande Él es grande para Él no hay nada imposible como decía el canto habrá algo imposible para Dios muchos hermanos fueron sanos para esta pandemia oiga bien hermano y muchos partieron muchos hermanos ya están allá hermanos esperando ese día pero gracias a Dios que usted y yo todavía tenemos vida todavía respiramos dele la alabanza a Dios de corazón alábenlo alabe su jecho alabe que le ha guardado su familia y Él está en todo lugar está en El Salvador en Honduras en todo el mundo por eso le digo que Dios el Dios que nosotros alabamos es un Dios grande es grande hermano porque a veces nosotros lo hacemos pequeño hermano con una calentura ya estamos hermanos ya llorando que Dios nos ayude aleluya en vez de ponerse a orar dice a la pastilla de Tayron que son las que están pegando hoy en día cuando dice Dios es grande es grande hermano Él sana también Él sana Él salva y sana aleluya santos al Señor dice la palabra del Señor sigue hablando hermano nosotros tenemos que alabar a Dios porque nos hizo Él nos hizo y somos su pueblo por eso tenemos que alabarle porque Él nos hizo y somos pueblo suyo aleluya a Jeremías le dijo que antes que te formase yo ya te veía santificado antes Él nos hizo y le decía usted no es del mono no es descendiente del mono como dice por ahí Dios nos hizo somos hechuras de Dios porque hay gente que dice que todavía va desciende del mono no hermano no hermano nosotros dejemos del Señor somos hechuras de Él y el salmo 103 lo dice por eso este salmista hermano alaba a Dios y mire lo que dice este salmista porque a veces se los olvida los favores de Dios los beneficios de Dios se nos olvida apenas venimos un culto a la iglesia porque se nos olvida que hay que adorar a Dios en todo tiempo dice la Biblia bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre mire como tiene que ser esa alabanza como debemos de bendecir a Dios bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre alma cuerpo y espíritu tiene que estar adorando a Dios santos al Señor a veces por compromiso lo hacemos hermano porque le dejaron el privilegio voy a ir a la iglesia Dios no le recibe esa alabanza dice bendice alma mía Jehová o sea que Dios demanda que nosotros tenemos que alabarle cada uno bendecir a Dios y dice la palabra Él es quien perdona todas tus iniquidades el Señor ya las llevó a lo profundo del mal ya los perdonó todas nuestras iniquidades no se acuerda de nada a veces la gente que se acuerda de como era antes pero hay una alabanza que dice yo no quisiera recordar lo que antes fui yo no hago memoria de lo que fui porque no fui bueno porque bueno no hay ni uno para que van a andar pidiendo cosas para que recordar lo que antes fue aquí venga a adorar a Dios a darle la gloria a Dios Él es el que merece la alabanza nosotros para aquí a veces ni el nombre doy yo porque usted sabe como me llamo y si no pregúntele ahí al vecino porque Dios lo que quiere es que le adoren que le exaltemos a Él porque Él es digno de suprema alabanza oiga el que sana todas tus dolencias ¿a cuántos los ha sanado el Señor? levante la mano a los que los ha sanado cuando dice todas las dolencias hermano es todito Él es el que sana todas tus dolencias mire cómo está el pastor Marcos sanito para la gloria de Dios ¿quién lo hizo? el Dios que estamos predicando Dios grande tenible en hechos porque este es con hechos hermano esto no es que lo estamos viendo con nuestros ojos porque nosotros no podemos decir lo que no hemos visto sino que lo que vemos es lo que hablamos está sano para la gloria de Dios aleluya porque aquí está la palabra Él es el que sana todas tus dolencias oiga el que regata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia oiga el que regata del hoyo tu vida nosotros estábamos allí en ese hoy hermano y Dios metió su mano y los tiene mis hermanos bien bonitos para la gloria de Dios sanos para la gloria de Dios está bueno aleluya gracias y dice el versículo 5 y ahí amén el que sacia de bien tu boca de modo que te remenezcas como el águila el que le da los tres tiempos hasta cuatro así usted hermano por eso cuando le dicen ayuno no viene porque está mire lo tiene bien alimentado el señor de tanta bendición hermano que no quiere sacrificar ese cuerpo el que sacia de bien tu vida solo viene total señor hermano solo viene solo favore hermano de modo que te remezca como el águila viene bien bonito hermano hasta usted sabe porque Dios así lo quiere rejuvenecido como el águila aleluya Dios me da lástima a esos cristianos que andan allí hermano usted sabe como es como es los pollos mojados allá en nuestro país allí usted sabe no hermano usted tiene que venir contento alegría alegría gloria a Dios va lo quiera derrotar usted tiene que mostrarle que usted tiene un Dios grande amén gracias a Dios si hermano gracias pero a veces hacemos como los diez espías aleluya miramos a aquellos grandes gigantones tanto va pero no miramos al más grande que está al lado nuestro va como Calece Dios y Josué aleluya Dios es el que pelea por nosotros y nosotros dice que vamos a estar tranquilos duerma tranquilo deje de andar pensando en mis cosas hermano duerma tranquilo si el Señor se lo lleva gloria a Dios hasta el sueño y le va a dar le va a dar cúbrese con la sangre de Cristo dice que estamos cubiertos con la sangre de Cristo y eso no lo traspasa nadie aleluya adoramos a Dios tiene que alabar a Dios hermano él quiere su pueblo que le adore y se postre ante él así quiere el Señor salmo 95 y con eso terminamos aleluya salmo 95 aleluya porque hay gente que no quiere arrodillarse ya hermano aleluya dice venir aclamamos alegremente a Jehová mire como nos enseña el Señor que vengamos deje de tristeza hermano ya el Señor no quiere un pueblo triste quiere un pueblo alegre a que en esta pandemia nosotros tenemos que mostrar que tenemos a ese Dios grande alegre gozoso y hermano aleluya dice cantar con júbilo a la roca de nuestra salvación con júbilo Dios quiere la alabanza con júbilo con gozo aleluya mire yo no he perdido el gozo hermano yo me gozo todos los días en la iglesia y si los hermanos no quieren cantar yo paso a cantar porque la alabanza la hago para Dios y me gozo vengo contento alegre si porque la alabanza hermano es para Dios lleguemos ante su presencia con alabanza aclamémosle con canto porque Jehová es Dios oiga grande y rey grande sobre todo los dioses porque en sus manos están las profundidades de la tierra y en las alturas de los montes son suyas suyo también el mar oiga pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca venid adoremos postrémonos arrodillémonos delante de Jehová nuestro hacedor así tenemos que venir ante Dios postrándonos arrodillándonos dándole gracias a Dios hermano por lo bueno que él es lo maravilloso Dios Dios ha estado con nosotros ¿cuántos creen que Dios ha estado con nosotros? dijo el apóstol Pablo si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros? pastor si Dios está con nosotros no hay gigante no hay nada que nos pueda apartar del amor de Cristo no hay nada cuando Dios está con usted pase lo que pase usted va a andar contento alegre y se va a congregar más todavía porque es previdente que Dios está ahí póngase sobre sus pies voy a cantar ese coro que dice el Espíritu de Dios hay mi espiritual tenemos amigos hay amigos aquí tenemos los nombres de los amigos ya les prediqué ese Dios grande ese que hace maravillas y aún ni la muerte lo detuvo dicen que venció la muerte lo buscaron en la tumba pero ya estaba resucitado ese Cristo es el que nosotros adoramos en este lugar tenemos la amiga Dila Quintanilla y Jasmine Fuentes Jalen Fuentes son dos familias aleluya hay salvación para ellos ese Dios todavía está con los brazos abiertos aleluya bienvenida la amiga Dinia Velázquez tenemos a Dinia Dinia Cristo te ama Dinia Él quiere que le entregues el corazón a Él y que le des la alabanza a Él que lo adores aleluya aleluya el altar está abierto para los amigos aleluya está abierto para los amigos aleluya el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se muere en este lugar el Espíritu de Dios está aquí está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios se muere en este lugar está aquí para confiar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios muévete cuarentena cuál el Espíritu de Dios es súper con el Espíritu cuarentena 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 El ánimo entre mi corazón Queda mi vida en tu amor No me perdé No se esperé como era que Algo está caer en tu aquel Esa muerte en tu hombre Y mi amor iba a caer Y su gloria toca a ti Algo está caer en tu aquel Esa muerte en tu aquel Gracias Hijo, bendito sea tu nombre, aleluya Gracias Espíritu Santo, aleluya Amén y Amén Señor, amado, aleluya Poderoso Jehová, aleluya Gloria al que vive, amados Amén, amados hermanos Vamos a tomar la lectura de la palabra en esta noche Vamos a estar tomando la palabra de la escritura, amados hermanos En el libro de Primera de Crónicas Capítulo 28 Vamos a estar leyendo los primeros Diez versículos Primera de Crónicas Primera de Crónicas Capítulo 28 Del 1 al 10 Amén Amén La palabra del Señor la leemos Estamos honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Y su letra dice Reunió David en Jerusalén A todos los principales de Israel Los jefes de las tribus Los jefes de las divisiones que servían al Rey Los jefes de millares y de centenas Los administradores y toda la hacienda Y posesión del Rey Y de sus hijos Y los oficiales y los más poderosos Y valientes de sus hombres Y levantándose el Rey David Puesto en pie dijo Oídme hermanos míos Y pueblo mío Yo tenía el propósito De edificar una casa En la cual reposará El arca del pacto de Jehová Y para él Estrado de los pies de nuestro Dios Y había ya preparado Todo para edificar Mas Dios me dijo Tú no edificarás casa a mi nombre Porque eres hombre de guerra Y has derramado mucha sangre Pero Jehová el Dios de Israel Me eligió de toda la casa de mi padre Para que perpetuamente Fuese Rey sobre Israel Porque a Judá escogió Por Caudillo Y de la casa de Judá A la familia de mi padre Y de entre los hijos de mi padre Se agradó de mí Para ponerme por Rey Sobre todo Israel Y de entre todos mis hijos Porque Jehová me ha dado muchos hijos Eligió a mi hijo Salomón Para que siente en el trono Del reino de Jehová Sobre Israel Y me ha dicho Salomón Tu hijo Él edificará mi casa Y mis atrios Porque a este he escogido Por hijo Y yo le seré a él por padre Así mismo yo confirmaré Su reino Para siempre Si él se esforzare Y pone por obra Mis mandamientos Y mis decretos Como en este día Ahora pues Ante los ojos de todo Israel Congregación De Jehová Y en oídos De nuestro Dios Guardá E inquirí Todos los preceptos De Jehová Vuestro Dios Para que poseáis La buena tierra Y la dejéis En herencia A vuestros hijos Después de vosotros Perpetuamente Y tú Salomón Hijo mío Reconoce al Dios De tu padre Y sírvele Con corazón Perfecto Y con ánimo Voluntario Porque Jehová Porque Jehová Escudriña los corazones De todos Dice el verso 7 Dice el verso 7 Aleluya Así mismo Yo confirmaré Su reino Para siempre Y él se esforzare A poner por obra Mis mandamientos Y mis decretos Como en este día Amados hermanos Si nos esforzamos Amados hermanos En poner la palabra Por obra El Cristo El Cristo de la gloria El Dios de los cielos Estará con nosotros Para siempre Amén Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Pero Jehová El Dios de Israel Dice Me eligió Aleluya De toda la casa De mi padre Para que perpetuamente Fuese rey Aleluya Nosotros Amados hermanos Hemos sido escogidos Para alabar A nuestro Dios Hemos sido Bendito sea el nombre Del Señor Escogido para Alabanza suya Para darle la gloria A nuestro Dios Aleluya Maravilloso Dios Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor En esta hora Amados hermanos Vamos a estar trabajando De esta manera Aleluya La dirección por Su siervo Aleluya Las alabanzas Por nuestra hermana Yesenia Humana Coro por nuestra hermana Azucena Flores Y el mensaje De la palabra Lo estará trayendo Nuestro pastor Nelson Fuente En esta preciosa hora Pero antes de todo Amados hermanos Aleluya Antes de dejar Las alabanzas Quisiera entonar Amados hermanos Una ofrenda a Jehová Quisiera cantarle A mi Dios Aleluya En esta preciosa hora Amén Maravilloso Dios Aleluya Hemos venido Hemos venido a hacer Un altar a Jehová Aleluya Hemos venido a adorar A nuestro Dios Maravilloso Dios Aleluya Hacemos hoy Ante tu altar Un pacto de hombres Que te quieren adorar Con manos limpias Corazón puro para ti Cuidare mis ojos Aleluya Señor Cuidare mis manos Cuidare mi corazón En todo lo malo En todo lo malo En todo lo malo En todo lo malo No te quiero fallar La mano Hacemos hoy Ante tu altar Dígaselo al Señor Dígaselo al Señor Hermano Aleluya Proviso de vivir En santidad Aleluya Hacemos hoy Ante tu altar Un pacto de hombres Que te quieren adorar Con manos limpias Corazón puro para ti Cuidare mis ojos Aleluya Aleluya Cuidare mis manos Cuidare mis manos Señor Cuidare mi corazón En todo lo malo En todo lo malo Aleluya Santo sea tu nombre Señor Aleluya Dígaselo al momento Hacemos hoy Ante tu altar Un pacto de hombres Un pacto de hombres Un pacto de hombres No fallarte Señor Amado Aleluya Hacemos esta noche Dios hace compromiso Gracias que damos Señor Por esta victoria Padre Santo Te damos gracias Señor Aleluya Gracias por ver Dios Santo Aquí está tu presencia Aquí está tu presencia Corredor Gracias Señor Aleluya Gracias Señor Con manos limpias Corazón puro Para ti Cuidare mis ojos Cuidare mis manos Cuidare mis manos Cuidare mi corazón En todo lo malo No te quiero fallar Jamás Gracias Señor Aleluya Un aplauso Un aplauso al que vive Por los siglos De los siglos Aleluya La honra y la victoria Nuestro Dios Amados hermanos Aleluya Bien hermanos Vamos a dejar a nuestra hermana Que trae las alabanzas En esta preciosa hora Aleluya Nuestra hermana Yesenia Umaña Bendito Dios Que no se apague el gozo Aleluya Porque aquí está El Cordero de los cielos Aleluya Mirad bendecida Jehová Vosotros todos los siervos de Jehová Los que en la casa de Jehová Está ahí por las noches Alza vuestras manos al santuario Y bendecida Jehová Desde Sion te bendiga Jehová El cual ha hecho los cielos y la tierra Dios le bendiga pueblo del Señor En esta maravillosa hora Que Jehová hermanos Nos ha permitido estar juntos Congregados Gloria al Señor Para alabar y exaltar El nombre de nuestro Dios Aleluya Hay gozo hermanos Hay regocio en nuestros corazones Porque Jehová ha sido bueno Bendito sea el Señor Jehová hermanos Ha sido propicio Con cada uno de nosotros Aleluya Por eso estamos en este lugar Mis hermanos Él nos ha dado vida Gloria al Señor Y Él nos ha dado victoria Hasta este momento Mis hermanos Yo no sé cuántos tienen victoria Pero mi vida tiene victoria Porque Jehová me la ha dado Hasta este día Bendita sea la misericordia De mis señores Vamos a continuar hermanos Adorando a nuestro Dios Vamos a entonar todos juntos Hermanos Estas hermosas alabanzas Para honra y gloria De nuestro Dios Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Vamos a empezar hermanos Con esa preciosa alabanza Que lleva por tema Trigo soy Aleluya Bendito sea el nombre del Señor El trigo hermanos Será el que van a echar al granero Gracias Señor Y la cizaña dice hermanos Que la van a quemar Aleluya Gloria a Dios Aleluya 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 La cosecha ya se acerca en el cielo En los campos del Señor Del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo No la va a dar para el Señor Trigo soy Trigo soy Trigo soy Trigo soy Trigo soy Del tranero Del tranero Del señor Del señor Por la sangre de Cristo El poder de Jesucristo Asuna De los ojos Aparece que contempla a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Contemplando la semilla que se encontró con alegría a mi pobre corazón Grigoso, grigoso del granero, del granero, del cañón, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder Granero yo voy Los graneros del Señor son muy hermosos Contemplos con amor, con amor Y los que trabajan y no nos vergonzan de los campos del Señor Grigoso, grigoso del granero, del granero, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder Y los que trabajan y no nos vergonzan de los campos del Señor Grigoso, grigoso del granero, del granero, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder Y los que trabajan y no nos vergonzan de los campos del Señor Y los que trabajan y no nos vergonzan de los campos del Señor Y los que trabajan y no nos vergonzan de los campos del Señor Y los que trabajan y no nos vergonzan de los campos del Señor